acá son las 11 de la mañana ni el loro con locales cerrados están todos en la costa en la rambla y acá no aparece nadie bueno vamos a ver qué aparece en el adidas ya que estamos vamos a pasar por el puma pero no sé si va a ser en este episodio bueno ya nos enteramos amigos miren acá estaba el puma no están por renovar pero no sean problemas porque porque abrió el local de fila así que después de las vidas vamos al fila bueno acá no hay nadie y no veo promoción a ver 50 por ciento estamos todos locos 52 por uno 50 por ciento nada por uno por el 50 por ciento en río amigos volvimos a entrar al adidas tuvo renovación la verdad que no aparecieron zapatillas con bus ultra bus alguna que otra el tema es que no hay descuentos en la parte de adidas algunas cosas si tenían en ropa un 15 por ciento pero fíjense en los precios y estamos hablando de cosas seleccionadas el descuento estaba en riboc 50 por ciento ya vamos a ver los precios amiguios el tiempo de compra de estos productos que los tienen hace mucho esto se debió comprar hace tiempo y hubo un montón de promociones bueno fíjense en estas camperas las tienen hace meses y meses y meses la cuestión es que les es muy difícil vender y sobre todo si siguen subiendo los precios estos productos no se van más esta campera ya van dos años que la tienen ahí no la pueden vender 100 dólares la quieren cobrar en el outlet es complicadillo amiguitos sigamos viendo precios ya va a venir la sección de riboc en la caja había dos tremendas ultra bus pero claro estaban 32 mil y 35 mil cada una unos 160 180 dólares amiguitos para un outlet es carísimo tremendo no están bajando el precio de las ultra bus es más están subiendo ahora vamos a ver en la sección de riboc la verdad que también subió los precios entonces por eso mete este 50 por ciento de descuento ya lo vamos a ver amigos recuerden que esto es megalodon now suscriban denle like al vídeo dejen un comentario activen las notificaciones porque siempre hay un sorteo que les parece esta zapatilla que estamos viendo dejan que desear están buenas dejen en los comentarios que les parecen estos modelos porque no aparecen modelos nuevos quién sabe lo que está pasando no 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 nada y acá estamos en la sección de Reebok miren los precios, en ropa en zapatillas la verdad que no había nada interesante, pero miren estas camperitas hace dos meses estaban a mitad de precio, por eso ahora dice 50%, impresionante lo que subió, lo de Boca no tiene descuento, esta campera está muy buena, muy abrigada, 20.000 pesos, son unos 100 dólares esto es lo mejor que apareció de Reebok en zapatillas, la Kinetic estaban buenas, a simple vista si, habría que hacerles un test miren el precio, 30.500 sin descuento amigos amigos ya lo vieron una cosa de locos dejé de grabar porque los productos de Reebok una remera estaba en 6.000, 7.000, entonces ese 50% lo más barato era una remera a 3.000 y en el caso de Adidas aparecieron unas Ultra Boost y unas de Ivy Park unas de las de Beyoncé entre 33 y 35.000 pesos claro, si llevabas una prenda me dice tenía que llevar una remera amponele de 6.000 y te hacían 25% de descuento en la zapatilla amigos, que buena recorrida el Adidas sensacional esto es Megalodon 9 videos non-stop 24.7 recuerden suscribir, darle like compartir se me traba la lengua es una cosa de loco no se puede creer non-stop los autos no paran el verano sigue es una cosa de loco sorteos activen las notificaciones amiguitos espero que hayan disfrutado esta recorrida les deseo un buen día amiguitos nos estamos viendo gracias